Aquí te traemos el resumen del día en Antena 125 con las noticias más importantes del Valle de Toluca. Lluvias intensas afectaron diferentes zonas de Toluca, incluyendo la Central de Abasto y Santa Cruz Azcapotzaltongo. Más de 500 mexiquenses se unieron en la Cruz Roja de Toluca para cumplir el reto de un millón de compresiones, promoviendo la conciencia sobre la salud cardiovascular. Paseo Colón será de doble sentido entre 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, para mejorar la movilidad. El presidente de Metepec, Fernando Flores, anunció la entrega de seguros para quienes hayan sufrido daños en sus llantas por baches ubicados en el municipio mexiquense. En el Congreso se instaló la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, con el objetivo de impulsar iniciativas contra la pobreza y desigualdad. Antena 125 Antena 25 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 Antena 25